Buenas, soy Jero Durán, los dejo a todos invitados a revisar mi contenido en YouTube y si les gusta el contenido suscríbanse y activen la campanita, subo videos todas las semanas Hoy día estamos nuevamente en el taller, como ven ahí, Angar HD, mi taller ¿Qué vamos a hacer hoy día? Hoy día, bueno, como vieron varios, los que me tienen obviamente en redes sociales que es Instagram, estuve transmitiendo en vivo, tratando de echar a andar el Starlet que está aquí al lado mío estuve tratando de echar a andar el Starlet, pero bueno, hubo un día que no lo pude echar a andar porque no me llegaba pulso en las chispas, ni en los inyectores, y era problema de un cable después al otro día sí me llegó chispa, pero no me llegaba pulso en los inyectores pero era otro problema, así que pudimos solucionarlo, vieron que lo pude echar a andar lo pude echar a andar un rato solamente, porque igual hay que arreglar caleta y cosas aún pero bueno, en el video de hoy día, voy a tratar de echarlo a andar, no sé si pueda porque tengo la pura caga con los cables, por los que vieron mi historia en Instagram tengo la pura caga con los cables, y no sé si pueda echarlo a andar, pero vamos a tratar hoy día estoy solo, me estuvo ayudando un amigo, el Seba, así que hoy día vamos a tratar de echarlo a andar solo y eso, de eso se va a tratar el video de hoy día, igual voy a hacer un concurso así que para que estén atentos ahí al final del video, voy a hacer un concurso voy a regalar unas cosas por llegar a los 10.000 suscriptores muy agradecido por eso igual, pero de eso vamos a hablar al final del video así que eso se va a tratar el video de hoy día, vamos a ver si podemos echar a andar el Starlet como ven, aquí está todo cableado, por eso decía yo bueno, ahora está un poco más ordenado, porque el Seba me ayudó a ordenarlo un amigo como dije, tenemos la EQ, tenemos las dos cajas fusileras que traen los Yaris este es mi tablero, se lo saqué al Yaris recién pero miren, por qué tuvimos tantos problemas, les voy a explicar por qué porque esta EQ es de un Yaris 2001 y el ramal este es de un Yaris 2004 y ustedes van a decir, ya, ¿qué tiene que ver? tiene que ver que no son los mismos, no son los mismos enchufes, no son los mismos cables no son, no son los mismos, no la cosa es que aquí, miren, todos estos cables que corté no sirven, no sirven para nada los únicos cables que sirven son estos 5 cables que al final son casi todos positivos positivos y creo que este negro es una tierra que llega a la EQ ¿qué hice yo ahí? bueno, ¿qué hicimos con el Seba? buscamos en el Pinout, el Pinout sale en Google fácilmente lo pueden encontrar y ahí sale todo lo que llega aquí a positivo como este negro con rojo es positivo este negro con rojo es positivo el amarillo igual era positivo y el verde, la verdad, la verdad es que no me acuerdo qué es lo que era pero el Pinout nos dijo todo energizamos la EQ prendió todo lo que es el check y prendiendo el check ya vamos a tener lo que es corriente para los los inyectores, las bobinas y todo lo que es el ramal del auto entonces, como yo decía el ramal del auto que está puesto ahora es de un Yari 2001 la EQ es de un Yari 2001 el ramal de interior si se puede decir es de un 2004 si no me equivoco pero eso es lo que cambia varias cosas pero ya por lo menos tenemos el ramal todo bien instalado tenemos todo listo ahora hay que ver que prenda todo aquí adentro así que eso voy a hacer ahora esperemos que la batería tenga carga porque la verdad es que no sé si tiene carga pero vamos a ver pues vamos a ver voy a colocar la batería vamos a ver que prenda todo y vamos a ver si la arranque después vamos a seguir con lo demás como ven tenemos batería conectada tenemos la chapa que yo obviamente después le voy a colocar botones como esos prendió batería presión de aceite y el check con eso ya el auto deberíamos tener todo lo que es energía a las bobinas a los inyectores a todo al flujómetro bueno todo lo que es el tema eléctrico del auto que hay que seguir ahora hay que ponerle lo que es combustible así que voy a tratar de buscar una bomba un recipiente con benzina y vamos a tratar de charlondar ojalá la batería bañe porque no sé si tiene batería la verdad no sé si está con carga bueno combustible benzina en este caso bomba había probado esta pero la verdad no levanta bien ya miren el problema que tienen los Yaris o cualquier auto que retorne atrás el Yaris no trae retorno al riel pues bueno algunos lo saben algunos no no trae retorno al riel entonces ¿qué va a pasar? yo le voy a dar presión a la bomba y por cualquier lugar que esté menos sellado va a fugar ¿por qué? pues que la bomba está tirando constantemente no sé 3 bar de presión y la presión obviamente aquí no tiene a dónde ir así que lo que yo voy a hacer va a ser puentearla un poco que tire que dé presión la voy a desconectar voy a dar arranque para que parta y así voy a estar conectando desconectando para que vaya tirando presión porque si la dejo todo el rato conectada en este momento me va a fugar por cualquier lado va a reventar no sé por un inyector o por las mismas mangueras así que más adelante voy a tener que hacer eso voy a tener que hacer un retorno un retorno para para que no me pase eso y ¿con qué hago eso? con esto un reloj de presión de combustible para que retorne así que pero más adelante porque por ahora no tengo los materiales tengo que comprar unas T y varias cositas más así que por ahora esto no va a ir pero a lo que vinimos hoy día fue hallar a andar el motor todos saben o bueno los que no saben hallar a andar un motor que hay que tener chispa combustible y bueno en este caso los Yaris no puede haber ni un vacío antes del flujómetro sino el motor no va a partir o si llega a partir va a partir como el como el hoyo así que yo tapé todo y le puse un chill ahora todos los los vacíos si se puede decir porque hay vacíos que van al servo que igual lo tapé así que ahora debería estar listo ojalá como dije la batería apañe porque parece que el alternador está muerto ¿por qué? porque porque ese día con el Seba se me olvidó desconectar la batería y mandó un chispazo no sé se tuvo que haber quemado la placa o algo bueno errores que suceden en el momento pero bueno ahora vamos a tratar de echarlo a andar voy a conectar bueno el arranque lo tengo directo como ven ahí abajo el cable lo tengo directo vamos a tratar de conectar todos esos cables y seguimos con el video porque tengo que conectar bien la batería tengo que buscar una llave 10 para conectar la filete y ahora estaríamos ya casi en condiciones conecté el botón del arranque que le puse un botón la ecu está energizada está todo energizado la chapa bien no abre el contacto bien bueno para los que saben o no saben la mayoría de las bombas traen negativo y positivo nada más que eso tenemos negativo allá sí porque obviamente tengo cables a masa ahí igual se ve ahí cable a masa así que tiramos negativo al chasis y el positivo obviamente está acá que como les dije yo lo uso como pulsador ahí está tirando la bomba ahí está tirando debería haber ya cargado lo que carga no sé 3 bar yo creo que carga esa era de un Starlet así que ahora debería dar contacto mi puta si la batería apaña y los bornes quedaron bien debería partir no los bornes no están bien conectados así que voy a buscar algo para para poder pegarle para que agarre bien en este caso ojalá un martillo porque el martillo es la mejor solución que puede tener un mecánico en estos casos martillo vamos a ver que este bornes es el que me desea y está bien apretado no sé por qué me desea ahí o bien no tenemos batería porque la batería no sé si está bien cargada martillo 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 y partió yo pensé que no iba a partir la verdad porque estuve moviendo un poco el cable y a lo mejor me había pasado a llevar algo pero por qué no lo puedo echar a andar tanto rato bueno no está refrigerado en este momento no tiene rayado no tiene agua no tiene nada como dije el alternador me está consumiendo o sea el motor me está consumiendo la batería porque el alternador no sé qué le pasó no está cargando pero partió como ven partió parte al tiro motorcito trabaja impeque suena fuerte obviamente porque el escape está ahí atrás pero puta no sé la felicidad ese día de haberlo echado a andar porque igual le decía caleta con el ramas pues miren todos estos cables eran no sé dónde están están aquí todos estos cables que están aquí no sabía cuál iba la EQ después ya pude empezar con el tester era mi discontinuidad entre cables bueno el SEA me ayudó caleta porque igual él ya había hecho algo así pero puta adaptar el ramal la verdad que fue su leseo estuve dos días completos leseando buscando cables porque tampoco cuadraban los cables de ahí abajo los del enchufe del motor y bueno bueno se lesea caleta igual se lesea caleta pero después los resultados son la recompensa ya tenemos el motorcito andando como dije tenemos que hacer el sistema combustible todavía el retorno hay que comprar un estanque una bomba externa bueno esa bomba igual me puede servir pero yo quiero colocarle una bomba externa y qué más y bueno después ya podríamos andar pues ahora tengo que colocarle el acelerador voy a tratar de colocarle el acelerador ahora en un rato más y vamos a seguir con el video un cabrón pero por lo menos ya partió partió el auto ya partió bueno y puta como decíamos para echar a andar un auto chispa bueno primero que todo hay que tener la corriente en este caso si son con bobinas hay que tener la corriente en las bobinas corriente continua en las bobinas hay un si no me equivoco hay un pin que lleva 12 vueltos del rato en los inyectores igual trae dos pins hay uno que lleva 12 vueltos del rato así que primero que todo hay que verificar eso yo verifique eso ese día pero igual no me llegaba pulso en las bobinas ni en los inyectores yo creí que es el que manda eso el sensor el ckp así que me tiré de cabeza el ckp estaba todo bien y era un cable aquí que me estaba fallando pero lo pudimos arandar ese día como vieron en el en vivo que hice en instagram y puta quedé más contento que la chucha por haber por haber juntado los dos ramales y de verdad que yo ya estaba estaba pero seguro que tenía que comprar otro ramal para poder echarlo a andar pero bueno pudimos echarlo a andar le agradezco caleta a mi amigo seba obviamente no sé si ves los videos pero le agradezco caleta por la ayuda y ahora ya me queda casi bueno casi puro detalle igual hay que comprar caleta y cosas pero ya es lo de menos lo que yo quería es que el motor funcionara que estuviera metido ahí adentro y echarlo a andar yo la verdad lo quería para el otro año para el otro año y dije este auto lo saco el otro año y miren estamos en noviembre no sé cuánto estamos 24 o 25 no sé la verdad que fecha estamos pero ya están dando ahora queda lo de menos como dije sistema combustible cambiaron homocinética terminales bombas estanques y ya podríamos salir a andar y ojalá tenerlo para el otro año 4 y 5 hay pique y me gustaría llevarlo así que eso vamos a hacer un par de cositas y seguimos con el video atentos porque si viene el concurso conmigo ya coloque el tablero ordené un poco lo que es cable me falta todo esto que no sé dónde colocarlo yo creo que lo voy a dejar por ahí porque igual los fusibles estos son importantes así que voy a tratar de dejarlo por ahí no sé hacerle un anclaje porque no tiene nada se le quebraron las patitas tengo que hacer el anclaje para el botón del arranque igual y el anclaje para la batería y ya estaríamos casi casi tengo que hacer aquí igual algo para los botones porque esta chapa no es mía me la prestaron para poder echar a andar el auto pero eso coloque todo lo que es la pierna del acelerador vamos a echar a andar y ya estáis y ya estáis ok funcionan los cambios no los había probado funciona la bomba funciona el acelerador que lo conecte recién filete o filete filete tengo que cambiar el tablero nomás que más tengo que hacer ah tengo que hacer la cuestión de la bomba que como ven yo la dejé como con el recipiente el agua del perro así que eso vamos a ver que más fue ya como ven tengo que solucionar este problema que todavía no puedo hasta que compre las mangueras y todo eso para dejarla acá dentro todo el estanque pero como ven coloque el tablero le tengo el el sinóptico del Yaris todavía así pero para allá está todo voy a dejarla de aquí mismo la batería ahí quiero dejar eso fusible ahí como les dije porque eso casi siempre se queman los de atrás los están ahí si los ven los dejé apenado ahí y el tema de la chapa pero quiero hacer otra cosa aquí más grande obviamente con botones para dejarla andar con botones la bomba todo y puta ojalá conseguimos unos de estos para poder dejarlo pues igual lo puedo dejar anclado ahí y puta aquí me prende todo porque probé el otro yo tengo el del Starlet que no sé dónde está ahora en este momento pero no prende las luces así que eso la bomba funcionó filete la caja no tiene aceite si no saldría a moverlo el acelerador quedó impeque tuve que hacerle un nudo solamente porque era muy largo pero puta todo funciona impeque ahí viene un cambio parte al botón al botón muchachos ya hoy día no sé qué más hacer porque me falta dinero para poder comprar algunas cosas pero con lo que hice hoy día ya estoy más que contento total ya el motor ya está andando solamente me falta eso ya como vieron ya están andando el Starlet faltan detalles todavía así faltan varias cosas pero por lo menos ya están andando soportado parte al botón así que con eso yo llevo más que contento ahora falta comprar bueno todas las cosas que he dicho ya durante el video pero ya falta poco poco ojalá el otro año tenerlo listo ya va a ir a correr porque el 4 y 5 como dije es fecha y esperamos poder llevarlo si no y lo otro al principio del video dije que iba a hacer un concurso por 10.000 seguidores quizás no es mucho lo que voy a regalar pero es algo por los 10.000 bueno ya vamos para los 11.000 y bueno vamos a hacer un video de pregunta y respuesta igual por los 10.000 seguidores que varios me lo han pedido pero eso es aparte no es en este video y lo que voy a regalar es un filtro filtro de aire HKS no creo que sea original pero algo es algo lo voy a regalar está nuevo nuevo nunca ocupado filtro HKS para cualquier auto ahí tiene que comprar solamente la gomita y quedaría operativo ya eso y también voy a regalar un llavero tipo cinta pero me lo ando trayendo así que ahí después voy a publicar los que tengo ya ¿cómo vamos a a sortearlo? primero que todo voy a subir una foto a Instagram voy a subir una foto a Instagram después de este video obviamente para que todos puedan participar tienen que seguirme en Instagram comentar la foto a que autos le quieren colocar el filtro y nada más que eso después yo voy a a ver hoy día el lunes el viernes lo voy a regalar para que tengan toda esta semana los que ven el video el viernes lo regalo voy a ver ahí como el tema del sorteo como va a ser pero tienen como digo tienen que seguirme comentar la foto en Instagram y obviamente darle me gusta así de sencillo nomás y cualquiera puede participar de los que vean el video síganme también y eso eso es un cabrón a los que no están suscritos suscríbanse en YouTube porque varios me dicen que no están suscritos y ahora últimamente se suscribieron por el último video que hice pero eso los que no están suscritos suscríbanse me sirve igual es que le den like como dije la otra vez los anuncios son los que me dan plata no los vistos ni los likes ni los comentarios pero para el que la vea para que los videos los vea más gente tienen que darle me gusta y comentar así que eso es un cabrón después de este video voy a subir la foto a Instagram voy a dejar en todo caso todo abajo en la descripción para que lo hagan bien y eso como dije ya están dándoles tarde ¡oh! y los otros prontamente vamos a hacerle una modificación al Yaris muy buena ya me llegó pero me falta comprar una pieza y puta yo creo que con eso debería mandar un poquito más así que atentos próximos videos vamos a estar ahí haciendo una modificación al Yaris y ojalá salga pronto porque igual necesito Lucas y ya nada más que hablar muy contento por el tema de la tarde porque ya anda y todo todo soportado filete y nada más que decir gracias a todos los que me apoyan de verdad a todos a todos a todos los que me siguen a los 10.000 y tanto ya que llevo y eso gracias por todo y nos vemos en el próximo video gracias